Hola nuevamente amigos, yo sigo recuperando aire porque ahí estuvimos a las corridas por todos lados, pero antes de arrancar el móvil hay que desinfectar bien, micrófono, manos, un poco de todo, me encanta porque se seca al toque. Vamos a estar hablando del lanzamiento que va a estar ocurriendo en un ratitito nada más, Destino Maldonado, estamos con Adolfo Varela, el presidente de la Junta de Maldonado, para que nos cuente un poco qué es Destino Maldonado, qué es lo que se va a estar viviendo en este lanzamiento, y gracias por recibirnos a unas horitas de arrancar. Bueno, sí, gracias a ti. Esto nace desde la necesidad que tenía Maldonado ante la pandemia de Fronteras Cerradas, un departamento que vive del turismo extranjero, de generar algo para movilizar el turismo interno. Entonces trabajamos con los operadores turísticos y creamos un proyecto que aprobaron todos los partidos políticos de fomentar la marca Destino Maldonado y ponerla en consideración de la gente a la hora de pensar a dónde tiene que vacacionar. Entonces ahí fue lo que creamos esto, lanzamos Destino Maldonado y a su vez le estamos mostrando a la gente que Maldonado no solamente es arena y sol, sino que tiene todo un eje en la Ruta 9 donde hay viñedos, hay lugares gastronómicos de primer nivel internacional, al norte las grutas, lugares para andar a caballo y demás, y que tiene hoy una posibilidad que a veces el uruguayo piensa y dice, Maldonado es inaccesible por los precios. Bueno, ahora los operadores están adaptando porque tienen que competir con el turismo interno, con otros departamentos. Entonces esta es la oportunidad que tiene Uruguay de conocer ese destino, de salir a buscarlo y a su vez tenemos ahí, que estamos lanzando hoy, lo que es el sitio web Destino Maldonado.uy, que lo que buscamos es conjugar la oferta turística con la gente que tiene ganas de conocerlo. No hay hoy un dominio centralizado donde uno pueda acceder y saber todo. Bueno, nosotros lo fomentamos, lo creamos y estamos ahora lanzándolo y en estos días los operadores van a estar cargando toda la información a si todos los uruguayos pueden considerar Maldonado como un destino para vacacionar el verano. ¿Qué es lo que destacan ustedes de esta novedad? Bueno, primero que fue apoyado por todos los partidos políticos. Fijate que estamos en elecciones. Podríamos estar ahora peleando por los votos, esas cosas que pasan ahora y sin embargo se está recorriendo todo el país con un equipo importante de la Comisión de Turismo de la Junta Departamental, integrada por todos los partidos políticos que tienen representación, en una política de Estado fomentando el desarrollo turístico del departamento y que los uruguayos consiguieran el destino. ¿Cuáles son los puntos turísticos que recomiendan ustedes? Acabas de mencionar algunos viñedos, las grutas, que quizás no son los más visitados por los turistas, ni por los turistas extranjeros, ni por los uruguayos. Bueno, sí, inclusive gente de Maldonado que no conocía, que si se arrima a Ewa, tiene lugares para comer hasta lugares para recorrer en las sierras, que son únicos. Si recorremos al resto del país, no los encontramos. Ahí tenemos lugares que uno no puede hacer en esta situación de pandemia, que no puede tener mucho contacto con la gente, al aire libre, disfrutarlos en familia y conocer. Y hoy aprovechar la oportunidad de ir a lugares gastronómicos en el campo que tiene Maldonado, de primer nivel, con chefs internacionales que están ahí esperando, deseando que lleguen los uruguayos a visitarlos. Aparte, con estos días también se presta mucho más quizás para conocer otros lugares y no estar solamente en la playa, que es lo que ya todos conocemos o hemos visto en fotos, seguro, lo que tiene Maldonado. Sí, ahora pasó este fin de semana que se vio un ejemplo de lo que podía suceder en este verano, que se llenó todo el departamento por donde se andaba, había chapas del interior del país recorriendo lugares que tenían alguna cola de espera para comer y hablábamos con algunos operadores que tienen lugares en el interior de Maldonado, en la zona más al norte, si está llegando gente que no sabíamos que podía venir y estamos muy entusiasmados y esperanzados de que esto pueda funcionar. Así que esa es la apuesta que estamos haciendo. Sin duda que es un buen momento para nosotros mismos, aparte, tomarnos el tiempo de vacacionar en nuestro país y recorrer lugares que quizás en otra oportunidad, si no fuese por la pandemia, no lo estaríamos haciendo y está buenísimo que las ofertas existan y que cada vez sean más y que abran los lugares y no solamente en verano. Por supuesto, es la oportunidad que tenemos todos nosotros ahora. Si nosotros pensamos que nos damos cuenta del país que tenemos, que tenemos destinos espectaculares adentro y tenemos la necesidad de salir con nuestra familia, conocer los lugares en el interior y disfrutar y capaz que nos hacen bien porque a veces uno vacaciona unos pocos días fuera del país o el que puede, bueno, ahora se puede tomar más tiempo, más tranquilo, con buenos precios y conocer ese destino que parecía inaccesible para todos los uruguayos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la página web destinomaldonado.com.uy? Bueno, información de los operadores turísticos más que nada, eso se va a ir incrementando en la medida que va esta sinergia que se generó entre los operadores y la gente de las ofertas que están adaptando para esta realidad, una realidad de que tenemos que tener precios más bajos. Ya están empezando a mandarnos a los correos de la Junta Apartamental y a los correos de destinomaldonado.uy sus ofertas para empezar a cargarse a partir de hoy desde lo que es hotelería, gastronomía, los traslados, esto es lo que te decía recién, de los lugares, el turismo de vinos que hay en Maldonado, hay varios viñedos de primer nivel internacional, bueno, va a estar todo ahí centralizado y cada uno cuando entre a partir de mañana o esta tarde ya va a poder conocer y darse cuenta que había algo ahí en el este del país que estaba, por lo menos ante los ojos de los uruguayos, estaba escondido que ahora sale a la luz. Y aparte hay algunas experiencias que las podés hacer en un recorrido de un día o de un rato y hay otras que vale la pena ir, quedarse, despertar ahí. Sí, bueno, Ayahuá, que es lo más al norte del departamento, lleva un rato desde Maldonado llegar, pero en el camino hay de todo, sino para el otro lado, que es la ruta 12, Pueblo Den, con la viña Den ahí, un viñedo espectacular, que lo transporta uno a Europa, bueno, y si hace la ruta 9, que se elege entre pan de azúcar y garzón, tenemos desde lugares gastronómicos, los olivos, para hacer paseos a caballo, llegar a algún cerro, alguna cascada y recorrerla, podemos descubrir todo eso y créame que la familia va a estar encantada de disfrutar algo totalmente distinto que nos acerca a la naturaleza y nos aleja a veces de que estamos muy metidos en la tecnología y encerrados en casa. La verdad que este año es una excelente oportunidad para todos para conocer en profundidad nuestro hermoso país y gracias por facilitarlo en esta página web, así ya encontramos los descuentos, los precios, las distintas ofertas y oportunidades para hacerlo Maldonado. Bueno, gracias a ustedes, era parte del aporte que podíamos hacer en esta situación, que nos ha afectado a todos, evidentemente, pero era el aporte que teníamos que hacer al sector turístico, que está complicado, pero con muchas ganas de hacer y de recibir gente, así que vamos a estar encantados de esta temporada a recibir a todo Uruguay ahí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Erzornas. Bueno, amigos, me parece que tenemos que organizar un viajecito por el interior del país. Por supuesto. Yo me prendo. Y sí. Para mí, mirá, el móvil no tiene problema. A donde quieras. Ya lo habíamos dicho. A donde quieras. Todo justo. Acá Babi dice que se viene con nosotros. Y yo estoy para la luna de Sané Pacino. Y aparte ese día son cuatro horas de receta. Empezamos a la cocina. Es todo desayuno. De la primera mañana. ¿A Cata? Claro, cuatro horitas. ¿A Cata hay que llevarlo? Sí. Hay que comer cosas deliciosas. Claro. De verdad. Claro. Buenísimo. Me encanta. En toda la parte de las sierras. Ay, divino. En toda esa parte de ahí, precioso. Divino, divino. Qué lindo. Pero aparte qué lindo. Qué lindo esto de que de alguna forma se está potenciando el turismo interno y llegar a determinados lugares que de repente, quizás si no hubiera pasado esta pandemia, seguían en el olvido, ¿no? Totalmente. No, ahí está bueno. Es importante también el tema de las ofertas y promociones también. Porque tenemos unos lugares increíbles y a veces era medio inaccesible. Sin embargo, ahora con este tipo de ofertas vienen buenísimas. Gracias, Cami. Nos vemos. Besos gigante. Y pegablen. Queremos contarte que para tu próxima celebración...